Whatsapp Whatsapp Sobre todo porque cuenta cada vez más con funciones que disfrutamos habitualmente en nuestros móviles. Una de ellas es sin duda la de la posibilidad de conocer el momento exacto en que alguien ha recibido o leído un mensaje en la aplicación, y no mediante los doble check, sino a través de la información ampliada de los mensajes que enviamos. Vamos a ver lo sencillo que es conocer esta información. Sin duda ha sido desde su implantación una de las características más polémicas y a la vez más queridas por los usuarios de la aplicación, como es el doble check. Uno nos informa de que el mensaje ha sido entregado en el servidor, y un segundo check, de color azul, nos desvela que el receptor del mensaje lo ha podido leer. De esta forma conocemos más o menos si alguien ha leído ya o no el mensaje que le hemos enviado. El cuadro derecho muestra todos los detalles sobre la hora en que se ha leído el mensaje, pero hay una forma bastante sencilla de saber exactamente la hora a la que han leído nuestros mensajes. Para ello en WhatsApp web tenemos dos alternativas, una más rápida que la otra. La opción más rápida nos permite conocer esta información pulsando dos veces con el ratón sobre el check y doble check que aparece en la parte inferior derecha de cada mensaje enviado. De esta forma se abrirá una ventana en el lateral derecho donde se detalla a qué hora se ha entregado el mensaje y a qué hora ha sido leído por el receptor. La otra alternativa, que a veces es la única disponible dependiendo del tamaño del mensaje, es la de pulsa en la flecha superior derecha del mensaje y a su vez pulsar sobre Información. De esta forma se abrirá la misma ventana donde se muestran todos los pormenores del envío del mensaje cuando ha llegado y cuando se ha leído, en caso de ser así. Como veis es muy sencillo disponer de esta información, que reconozcamos, no está exenta ni mucho menos de polémica, con información de, Lifestyle, Whatsapp, Spia, Whatsapp web, cómo saber a qué hora lee mis mensajes pareja porque no te quiere contestar. ¡Suscríbete al canal!